Y continuamos hablando de violencia, esta noche ocurre un ataque armado con saldo trágico en la zona 6 capitalina, Kelly Orantes tiene el reporte, Kelly adelante, la escuchamos. A un motociclista que portaba un arma de fuego no le dio tiempo de accionarla porque sus sicarios lo mataron. En la zona 6 capitalina, Televidentes, Pablo, un gusto saludarlos, me encuentro en la colonia Martinico 1 y precisamente este hombre que iba a bordo de su motocicleta queda fallecido luego de recibir varios impactos de bala en el cráneo. Bomberos voluntarios se trasladan a este lugar y realizan la evaluación correspondiente, pero se percatan que este hombre ya se encontraba fallecido. El ataque se registra sobre la 14 avenida A, frente al numeral 11-27 de la zona 6 capitalina, la colonia Martinico 1. Los familiares se han acercado a la escena del crimen, han dicho que ignoran las causas de este ataque armado y también identificaron a este hombre fallecido como Lucas Miguel Coyoy Mazariegos de 43 años de edad. Según también la información que hemos recabado es que don Lucas se dirigía a su vivienda que queda a tan solo cuatro cuadras de donde ocurre este ataque armado. Esta noche ya la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público realizan las diligencias correspondientes. Hay que mencionar que junto al cuerpo se localizó esta arma de fuego que aparentemente es del señor Lucas Miguel Coyoy. Sujetos desconocidos fueron los que le quitaron la vida. Hasta ahora se desconoce el paradero de estos hombres y tampoco hay cámaras de vigilancia en este sector que pudieran haber captado el momento y hacia dónde se dan a la fuga. Pablo, entonces, televidentes, esta es la información que podemos compartirles desde la zona 6 capitalina con imágenes de Alberto Andrino. Soy que lo antes regreso al estudio principal. Lamentable lo ocurrido. Ya ha escuchado usted, amigo televidente Saldo Trágico. Estaremos atentos a las investigaciones. La víctima mortal respondía al nombre de Lucas Coyoy. Tenía 43 años de edad. Este ataque armado ocurrió esta noche en la colonia Martinico 1 en la zona 6. Es actualización.